¿Qué es la tarjeta alimentaria? No tenés que dar la tarjeta alimentaria si no generas trabajo. Ahora, un gobierno peronista genera trabajo, le da dignidad al hombre para que trabajando pueda comprar los alimentos. Te lo vuelvo a decir y con respecto a la primera pregunta. Si no hacen lo que hay que hacer, ni mandará que siendo secretario de Comercio va a ordenar este tema. Y lo que están haciendo es desordenando cada día. Si ellos van a congelar X cantidad de productos, es sentido común que también te tenés que ocupar del packaging. ¿Vos cuándo te ocupás de un paquete de fideos? No solo te ocupás del contenido, porque el paquete de fideos puede aumentar por el packaging. Pero si te ocupás del packaging, no solamente te tenés que ocupar del polietileno que arma el envase, sino también de la tinta que se utiliza para la impresión del packaging. Y te tenés que ocupar de la logística. Si te ocupás de la logística, te tenés que ocupar del combustible. Ahora resulta que el gobierno decidió aumentar entre 15 y 18% el precio de los combustibles y lo anunció. Y lo anunció. Si vos anunciás un 18% de incremento del combustible, ¿cómo vas a hacer para congelar los productos? Pero vos sabés la cantidad de energía que tienen los fideos adentro, la cantidad de energía que tiene el packaging, y la cantidad de energía que tiene llevar ese paquete de fideos desde la fábrica, el centro de distribución y del centro de distribución, que se hace la ruptura de carga a cada uno de los negocios. Y quería comenzar consultándote por estas medidas de lo que se está hablando en estas últimas horas, de controles en la exportación de la carne. El problema es que ahora se está exportando a China la carne que comía el pueblo, el pueblo trabajador. ¿Qué trae aparejado eso? Y que ahora el pueblo no come carne. Bueno, Moreno, no cayó tanto el per cápita. El consumo per cápita de carne cayó de 68 kilos anuales. Usted lo tenía a 48 ahora. Bueno, tampoco es tan mala la liceta de 48 kilos que coma el pueblo por año. Claro, el problema es que ese es el promedio. Los de arriba siguen comiendo la misma cantidad de carne y los de abajo no comen. Entonces, ¿se va a resolver porque pongan alguna medida de análisis de qué tipo de exportación? No, miren, no lo van a resolver. Como Alberto Fernández no va a resolver ninguno de las problemas de la economía porque piensa mal. Como está todo desordenado, este no es una responsabilidad del secretario de Comercio. Primero, renda la macroeconomía. Hacer las empresas rentables. Mejorar los salarios. Hacer lo que tenés que hacer. Y si alguno, bueno, no entiende, ve, bueno, siempre hay alguno que por ahí quiere ser, bueno, para eso está el secretario de Comercio y hace lo que tiene que hacer. Pero el causal inicial es el desorden de la economía que ha generado, obviamente, el inútil de Macri, pero que ha continuado Alberto Fernández. Hay un ciclo económico que está decididamente terminado, que es el ciclo de valorización del capital especulativo y rentístico que comenzó en el último gobierno peronista bajo la gestión de Kicillof. Esos dos años de Kicillof, cuando fue a arreglar con el Club de Paré, cuando finalmente pagó por el 51% de YPF, pero esos bonos tenían que ser descontados por el sol en el mercado financiero internacional y para ser descontados en el mercado financiero internacional tenía que estar arreglado el 100% de la deuda, por eso es importante el arreglo con los fondos buitres, con las gestiones de Kicillof. En fin, ese esquema de gobernar con déficit fiscal e incluso la posibilidad también de gobernar con déficit el sector externo financiado con endeudamiento externo llegó a su fin. Hacer lo que hay que hacer implicaría las gestiones macroeconómicas para ir a un superávit fiscal primario, tal que te sobren los pesos que después vas a utilizar para honrar los compromisos del sector externo y vayas a un superávit de la balanza comercial, incluidos los servicios, de una envergadura tal que te permita obtener el diferencial en dólares porque los compromisos de la deuda, tanto público como privado, ameritan de ser honrados en dólares. Obviamente para crecer es necesario que la economía invierta. El sector privado, lamentablemente por los desaguisados macroeconómicos de los últimos 60 años, ha acumulado, sector privado, ha acumulado un stock de dólares que hoy podríamos decir que 120, 130% de la facturación anual de toda la Argentina. Esto es del PBI. Ahí tenemos unos recursos que utilizados en su medida y armoniosamente para el conjunto de la Argentina nos permiten tener el financiamiento de una tasa de inversión plus para llegar al 25, 26% que la Argentina necesita para crecer a tasas chinas, entre comillas. Tampoco podríamos utilizar esos dólares todos al mismo tiempo porque destruiríamos el tipo de cambio competitivo que inexorablemente la Argentina tiene que tener y destruiríamos el saldo positivo de la balanza comercial que antes expliqué que es el que nos permite honrar los compromisos de la deuda. ¿Cómo se ponen en valor? Técnicamente es muy fácil, son dos fideicomisos, uno administrado como fiduciario por un banco europeo, otro por un banco norteamericano, contra los depósitos que hagan los argentinos ahí, se le da un certificado de exteriorización de capitales, ahí se arma una unidad técnica, eso es administrado por el sector privado, contra proyectos de elegibilidad del sector público, centrales nucleares, puertos, caminos, trenes, bla, 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 todo lo que implique infraestructura, planes de vivienda y demás, en una proyección a mediano y largo plazo que va a tener un impacto extraordinario en la economía y que tiene financiamiento. Tenemos que recurrir a la vieja usanza de la gesta sanmartiniana, entendiendo que el eje histórico del Hispanoamérica construida como tal es el viejo eje de Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas, al margen del gobierno local que haya agregado en esos países. Entendemos claro que el mundo se ha puesto en tensión, pero sabemos también que tenemos las fuerzas endógenas suficientes para instalar nuestro modelo. Si esto es así, esta es la luz de esperanza que le estamos hablando, desde el peronismo al pueblo argentino. Según lo que se manifestaba en diferentes medios, que se te achacaba el hecho de la inflación, que la ocultabas, que el INDEC era el INDEC a tu medida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese punto me gustaría hablar con vos. Bueno, mira, pasaron cuatro años de gobierno de Macri y sin embargo nadie dijo, esta boca es mía. Una cosa es lo que dicen los medios periodísticos. Sí. Ahora, la verdad, la verdad. Pasaron cuatro años de Macri y no hubo ninguna causa en ese aspecto. Segundo tema, no tengo ninguna duda que vivías mucho mejor vos conmigo que ahora. Así que, ni te cuento, y ni hablemos, en los cuatro años de Macri, que también viviste muy mal. Ahora vivís peor todavía que con Macri, pero no hay duda que conmigo vivías mucho mejor. Así que prueba sacando. Bien. Hay un momento en que la realidad se impone porque siempre es superior la realidad a las teorías que anteceden a las decisiones que vos tomás. La pregunta sería, ¿cuál lejos estamos de la imposición de la realidad? Sí. Y entonces, yo te diría que no estamos conmigo. Porque no creer en los planes es pensar que no va a haber diálogo con el privado para encontrar un camino común. Ahora se están cumpliendo los tiempos de la negociación con los organismos multilaterales. Se llama el Club de París, un organismo multilateral muy particular, pero lo podemos caracterizar como tal, o se llame Fondo Monetario Internacional. Y ahí vas a tener una situación extremadamente compleja, porque sin plan, sin una negociación encarada, la realidad también se termina imponiendo. Poner el nombre que quieras, pero se termina imponiendo. Tres medidas que toma Guillermo Moreno si mañana se pone la camiseta 10 en lo que refiere al comercio. Lo primero tenés que tener el contexto, porque no hay medidas aisladas. Este contexto. Bueno, con este contexto es imposible. Porque si vos tenés un presidente que no hace lo que hay que hacer, el resto de los funcionarios, por más que hagan, no pueden hacer nada. Porque tiene que haber un orden. Ese orden es lo que consiguió Kirchner en el 2003, que es el del gobierno de Duale. Superávit fiscal primario y superávit comercial. Esto que parece una tontería, no es una tontería. Eso te da el marco. Eso te permite a vos trabajar. Cuando vos tenés la macroeconomía ordenada, entonces ahí sí, lo sacás a la cancha del secretario de Comercio. Y te digo, es muy sencillo. Tenés que pasar por alimentos, en el mismo día tenés que ocuparte de energía y a la noche te ocupás de medicamentos. Y con eso, al otro día, ya empezaste a ordenar la cosa. ¿Cómo sería? Alimento, a la mañana, porque lo tenés que agarrar a esta hora, alimento, arrancás con la carne, a esta hora, a esta hora, como arrancás. Yo empezaba a las 4 de la mañana. ¿Qué vas a buscar a quién? Y primero te juntás con los carniceros, de abajo para arriba. Bien, no me interesa, explícalo como si no entendiéramos nada. Entonces te cuento lo que hicimos. A las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana vinieron los carniceros. ¿Está bien? A las 12 ya habían pasado los del Iñierse. En el medio habían pasado todos. Ahí tenés ordenado el tema de la carne. Después del almuerzo, empezás a llamar a los muchachos de Energía, que ya están dejando de trabajar, se hicieron el día, pueden venir. Ahí tenés que llamar a los petroleros. Y a la noche, llamás a los laboratorios. Con esos tres temas, en el día, al otro día ya tenés más o menos la cosa proliferada. Guillermo, ¿no te da cosa, entendés a dónde voy, eh? ¿No te da cosa pensar que vos, al presentarte por fuera, puedas robarle algún punto al kirchnerismo y que eso le dé la posibilidad al macrismo de ganar? Aunque sea un puntito, dos, tres, cuatro, veinte. ¿Se entendió? ¿Fue claro lo que dijiste? Bueno, mire, Randazzo sacó cinco puntos. Ahora, dos temas. En ese momento, la que fue por afuera fue Cristina. Porque no fue con el peronismo. Segundo tema. Vamos ahora al revés. ¿A vos no te da cosa que te señalen en la calle y te digan, ustedes los peronistas son un desastre, mirá cómo gobierna este Alberto? ¿No te da cosa? Bueno, no te es mejor que yo. No, yo no soy de Alberto. No, te entiendo, te entiendo. ¿Qué contestás vos cuando el vecino te señala con el dedo? No, un momentito. Yo no soy de Alberto, soy de Moreno. Ese es peronista, el otro no. Está bien igual lo que planteás. este desastre, no se lo pueden cargar a la mochila del peronismo porque no tenemos nada que ver. Acabo de decir, no, mirá, hubo uno que se la bancó y fue a decir que ese no era peronista. La verdad que es una definición fuerte, ¿no, Guillermo? Decir que Cristina está formando parte del fracaso de Alberto por el cariño que le tiene el pueblo y por el cariño que usted demostró tenerle también, ¿no? Durante mucho tiempo usted fue, y creo que lo es todavía porque habla desde la crítica constructiva. El fracaso no es antagónico al cariño. Son dos categorías distintas. Uno está en el plano del amor. El otro está en el plano de las realidades contusentes. Cristina hace parte del fracaso, Cristina hace parte del fracaso porque tomó la decisión equivocada y condujo al pueblo a la derrota. La derrota no está dada porque ganaste o perdiste la elección. La elección la ganó. El problema es que la elección es un medio para el objetivo final victorioso que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ella construyó un medio para instrumentar un proyecto que fracasa porque cada día que pasa la patria está más debilitada y el pueblo es más infeliz. Cuando ella dice no le aumentamos a los jubilados porque estamos endeudados es la expresión del fracaso, del proyecto que ella no toma las decisiones pero del cual no puede salirse. No puede tener el discurso que tenemos nosotros. No puede irse de este proyecto porque lo definió ella. Entonces el cariño viene por otro lado. Yo el cariño y los respetos y a la investidura y a dos mandatos existosos podemos discutir los últimos dos años pero el proyecto se terminó. El proyecto se terminó, fracasó y ahora se está reformulando el proyecto. Por eso es tan interesante la política. Vos podés tener cariño y haber perdido. Son dos planos distintos. ¿Qué tenés que ver vos con el fracaso de Alberto Fernández? ¿Qué tengo que ver yo? La pregunta sería ¿qué tiene que ver Cristina? Que lo eligió y sabía quién elegía. Bueno, a lo hecho fue hecho. Nadie la obligó ni nadie la obligó a tomar una decisión en soledad. la correcta metodología porque la metodología también es ideología. La correcta metodología era dejar que el peronismo que estaba en ebullición resolviera su ebullición bajo el método democrático. Nadie lo obligó. Fue una decisión soberana desde su libre albedrío y que si hubiese sido correcta y exitosa en términos del proyecto este debate estaba saldado porque el éxito anula los debates. Pero el origen, la génesis de este gobierno socialdemócrata es Cristina porque fue la que tomó la decisión a lo hecho pecho. Vos no podés conducir la tropa a la derrota. Y totalmente derrota. Bueno, y entonces después juntarte a comer pizza todos los viernes con Cristina. Antes de comer pizza con Cristina me gustaría comer unos choripanes con un patriota peronita como usted y cantar a marcha. Los neoliberales y los socialdemócratas no priorizan el trabajo y eso es lo que estás viendo vos. Obviamente que va a llegar un momento que si todos son viven de los planes ¿quién aporta para los planes? ¿Quién produce los bienes y servicios? Bueno, ¿está cierto que esto así no puede continuar? Lo que es importante es que los peronistas nos demos cuenta que no es responsabilidad nuestra. No es primero el otro es primero la patria después el movimiento y por último los hombres. Yo no sé por qué quieren reordenar todas las cosas que Perón sabiamente reordenó. Primero no es el otro primero es la patria después el movimiento y por último los hombres. Perón sobre eso fue muy claro el orden de prioridades que tiene que tener que tiene que tener un peronista. Te lo repito primero la patria después el movimiento y por último los hombres. No es primero el otro. Esas son cosas extrañas que no sé por qué se construyen y menos por qué se repiten. Como está claro cuál es el rol del Estado y del gobierno un gobierno esclavo de un pueblo libre no es que hay que repensar el Estado y el Estado presente mire terminemos con todas esas estupideces pero fue muy claro un gobierno esclavo de un pueblo libre así que en las 20 verdades tener resumida nuestra doctrina ahí están las que Alberto Fernández dice que no sirve para mí están más vigentes que nunca y yo les pido a los peronistas a través de tu programa que seamos claros y contundentes en las próximas elecciones se vota peronismo basta de votar gorilas como Macri y socialdemócrata como Alberto Fernández basta de esas tonterías los peronistas en la próxima elección votamos peronistas los que quieran la doctrina del Perón que se suba al extranjero el pueblo no cambia la tequera que van las banderas delista y Perón